La situación preocupante, sobre todo en el ambiente pymes, en el ambiente pequeño de la empresa, tiene que ver con el cumplimiento de las oraciones impositivas. Realmente la cuestión de pagar los impuestos al día, de tener las cargas sociales al día, tener los sueldos al día, cumplir con los proveedores, realmente se ha tornado una situación difícil. Viene muy complicado, la cadena de pagos se viene cortando, hay un alto índice también de cheques rechazados, con problemas de financiación muy grandes, con tasas altísimas. Bueno, y en ese escenario la cuestión impositiva también juega un rol muy importante, la AFIP tratando de poner una mano, de alguna manera ha implementado unos planes de pago especiales, de 6 a 8 cuotas, para determinadas pymes que puedan acudir a esta fuente de financiación a través de planes de pago que la AFIP otorga, que lamentablemente están atados a hoy, la AFIP tiene un sistema de scoring, que es de calificación al contribuyente en función de su comportamiento fiscal, y lo califica en función de buen comportamiento a mal comportamiento, y le otorga planes de pago en función de que tengan buen comportamiento, y lamentablemente las que tienen mal comportamiento son las pymes que no pueden pagar, no pueden acudir a créditos y tener al día sus cosas. Entonces, este plan de pago que lanzó la AFIP, la verdad que está circunscripto a un sector de buenos contribuyentes, o sea, que son los que están bien calificados según el scoring que la AFIP ha lanzado ya hace un par de años. Ahora el administrador de la AFIP anunció un nuevo plan de pago que no tendría en cuenta el scoring, que justamente tiene que atender a la situación de empresas que no están bien calificadas, porque lamentablemente no pudieron cumplir con sus obligaciones tributarias, teniendo en cuenta el contexto económico en el cual vivimos, y más en esta zona, en esta región, y bueno, estamos esperando un anuncio de un plan de pago mucho más flexible que permita de alguna manera a las pymes poder contar alguna herramienta de financiación para poder ponerse al día y tener sus impuestos al día, o sea, que esperemos que salga de una forma mucho más flexible que los planes de pago vigentes, que lamentablemente World City tienen en cuenta aquellas que cumplen, y el problema son las que no cumplen, las que por circunstancias económicas que estamos llevando, son las que quedan fuera de esa tensión que la AFIP otorga en los planes de pago.